Música Viene cuando despierta Ojito de niño Cada carita traviesa Ay Que lindo de esta terra Mira, hay que querer Como yo de Se querer Ay Que lindo de esta terra Mira, hay que quererla Como yo de la gestión Se querer Debe esperar Brillan ríos y cabañas Que la mañana tiñendo va Y en el rumbo del agua Se mezcla el canto del manantial Ya en la mañana encanta el arroyo Nuestra canción de amor Pero no estaba mi dulce niña Y el viento se la llevó Por ver si bien este traje niña El aire pidió de mi canción Yo 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 la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz Su voz dormida el beso 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 Y junto al mar la fiel Se me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robo la plaza Y soñamos con hijos Que nos robo la plaza Entonces me inclino, te beso y en luz, y me salen lindas palabras muy tiernas, sonrío y me digo, esto es el amor. Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo, olía como huele la flor de un limonero. Fulgando en tu mirada, yo sufre que había cielo, y vivo en silencio, murmuró una canción. Esto es el amor, esto es el amor. Hoy la vi, fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró al baza. Yo le sonreí, y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez era. Que otra vez era, que otra vez era, y el no amanecer, sé que nunca más, como olvidar tu pelo. Como olvidar tu aroma, si aún nabes en mis labios, el sabor de tu boca, cada tiba que pase. Sueño vivo y lejano, canto vivo y lejano, sueño de ver las cebas. Tomadas de la mano, con muchachos alejeres, que sepan del veano. Toda la casa nuestra, todo amor, todo canto. Ay, si ustedes lo peoran, cuánto anduve, muchachos. A ver, si ustedes quisieran, nos sirvió, y cuidarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!